Mi nombre es Dionisio López López, pero me llaman El Anchoa. Acabo de dejarme los sesos en una gasolinera de San Sebastián de los Reyes. Ya me lo decía mi madre. No vayas con gente mala. No vayas con gente mala. No me costa, donde era el batería. Estuve muy bien durante un tiempo, pero empecé a casarme de las groupies, de los porros, de las tachuelas y sobre todo de las resacas. Necesitaba algo más. Mandé toda la mierda y me fui a conocer mundo. Desemarqué en Nueva York una fría mañana, con la cabeza llena de ilusiones y sin pilas en los grupos. Nueva York no me trató como esperaba. Probé varios trabajos y acabé de caudir un japonés millonario. Menudo hijo de puta. Todo el puto día con el puto palito. Pero un día marté y me despedí yo mismo. Estaba sin curro y durmiendo en el parque cuando conocí a Jeff Udo del Scobo, alias Mr. Marketing. Era un mafioso de Lower East Side que vendía protección y me neudaba con farlopa. Me convertí en uno de esos muchachos. Era una vida fácil. Solo había que ponerse hasta el culo y pegar un par de hostias. Éramos los más malos. Nadie se atrevía ni a mirarnos. Pero aquella vida de terror y narcóticos no era para mí. La gota que colmó el vaso fue cuando Marketing me obligó a pasar tema en el parvulario. No pude más. Compré mi libertad por un millón de dólares que había ganado jugando al póker. Volví a hacer un pringao. Pero daba igual. Había alguien nuevo en mi vida. Se llamaba Inga y la dejé embarazada. Con ella volví a España. Nos instalamos en Calpe, en una casa que su familia tenía en la costa. Estaba locamente enamorado de Inga. Tanto que hasta dejé que me cortase el pelo. Fue como volver a nacer. Ella me había salvado. No nos separaríamos nunca. Nunca. A los tres meses se había pirado con un italiano que vendía seguro. Y que además era el auténtico padre del niño. Nunca más volví a verla. Me sumí en una profunda depresión. Me convertí en el amo del dolor. Todo el puto día llorando. Y lo peor de todo. Volví a drogarme. Caer en las drogas y dejarme el pelo largo fue todo uno. Ya no me acordaba de Inga. Bueno, la verdad es que no me acordaba de nada. Un garito tras otro se sucedía en una secuencia infernal. Mi vida se transformó en una orgía de drogas contigo. Despertaba en ciudades extrañas. Rodeada de gente que no conocía de nada. Estaba tocando fondo. Y entonces... Conocí a Perico. Un viajante de pirotecnia valenciana. Perico era mala gente. El peor. También era el cómplice perfecto. Con Perico no había límite. Siempre queríamos. Todo se multiplicó por diez. Los días y las noches se confundían. Ya no sabía ni cómo me llamaba. Estábamos en Valencia tiso sin sin de mitad. De alguna manera, acabamos dando un palo en una gasolinera del boulevard de San Sebastián de los Reyes. Él, Perico, iba de leopardo. Y yo vestido de caperucina. Nos pareció una buena idea. Entramos por detrás. El encargado era un ex boina verde que nos acertó en plena frente. No pudimos ni abrir la boca. Nos dejó en el sitio. Y poco más pudo añadir. Me hubiese gustado estudiar medicina. Y mi madre tenía razón. No os alejéis del camino. Hace frío. Hace frío. No os alejéis del camino. No os alejéis del camino.